En realidad siempre lo que hablamos es justamente de prevención. Lo importante es la socialización, o sea, la educación adecuada del cachorro. Y aunque estemos dentro de casa, digamos, hay ciertas cosas que podemos hacer. Hay que acordarse que la etapa de socialización va de tres semanas a tres meses. O sea, ustedes van a ver que el cachorro es bien chiquito. Es la etapa donde por ahí se hacen las primeras vacunas, entonces por ahí es importante consultar con el veterinario y si hay ciertas actitudes que vemos que no son normales. El cachorro no tiene que morder las manos, no tiene que gruñir cuando le hacemos cierta práctica. Ya ahí nos estamos dando cuenta que tiene un carácter dominante y tenemos que empezar a trabajar. Ellos cuando vienen a nuestra casa hacen lo que se llama manada familia. Entonces la idea es que dentro de los miembros de esa manada familia estén bien socializados y todos los miembros, inclusive los chicos de la familia, sean dominantes por sobre el animal. De la raza que sea. En muchos países se está hablando más que de raza de peso. O sea, se habla de perros mayores a 20 kilos, que son perros potencialmente peligrosos. Y puntualmente acá en Posadas, que hicimos un estudio, la mayoría de las mordeduras son por perros mestizos. Entonces, perro mayor de 20 kilos, hay que un poco estar atento a estas reacciones. Las primeras señales de agresión son los gruñidos. Entonces ahí un poco es donde podemos actuar. Y enseñarle también a los chicos cómo manejar un perro, ¿sí? Y que hay ciertas cosas que hay que retarlo y que hay que enseñarle qué cosas nos gustan que haga y qué cosas no. Y no olvidarnos de los gatos, que la socialización también es temprana. De dos semanas a dos meses. Entonces ahí en los primeros meses de vida en donde actuamos con la prevención. Que es lo mejor que podemos hacer. Por ahí escuchamos en las noticias que hay muchos ataques de perros potencialmente peligrosos, de razas que se llaman razas agresivas. El tema es la prevención. El tema es la correcta educación del cachorro, ¿sí? ¿La socialización esta se da dentro de las familias siempre primero? No sacándole a la calle, digamos, y mostrándole a la gente. ¿Cómo es ese tema? La socialización es, primero tenemos que tratar de que ellos se encuentren con la mayor cantidad de actividades que van a hacer cuando sean grandes. Ahora por ahí no podemos llevarlos a parques o plazas, pero sí una vuelta a la manzana, llevarlos a la casa de algún amigo o familiar que tenga cachorro, que se pueda socializar con otros perros o si queremos que se socialice con otras especies como gato y que se habitúe a los chicos, a las personas mayores, ¿sí? Perros que puedan estar habituados a otras cosas, no solo a los miembros de la familia, más si no hay chicos en la casa que se habitúen a lo que se van a encontrar cuando son adultos, ¿sí? Y cuando se habla de lo mestizo, por ahí se obliga un poco porque no son de raza o por qué ocurren estas cosas. Porque el perro tiene una organización social muy despótica, ellos son muy dominantes, hay dominantes y subordinados. Imagínense como una escalerita, bien jerárquico. Entonces, todos los perros. Lo que pasa por ahí, vos tenés un yorki agresivo y nadie dice nada, pero la mayoría de los perros chiquitos, nosotros los vemos acá en la consulta, yorki, pincher, son perros que te tenés que cuidar o hasta el propietario tiene miedo de agarrarlo porque pega la mordida. El tema de un perro mayor de 20 kilos es el tamaño y la lesión que puede hacer la mordedura. Pero cualquier perro por su organización social, que es bien jerárquica, puede ser un perro peligroso, entre comillas. ¿Qué debemos hacer en el caso de que un perro nos ataque? ¿Qué posición debemos tomar? ¿Qué reacción debemos tener ante esto? Tratar en lo posible cuando estamos recibiendo el ataque, cubrirnos, no correr, porque ahí también despertamos el instinto de presa que nos van a correr. O sea, tratar de cubrirnos, no correr en ese momento, digamos. Eso es lo puntual, digamos, siempre quedarse y no correr. Y en relación a las razas fuertes, también me preguntan si se aplica la misma lógica. Sí, porque te digo, es la conducta y la jerarquía que tienen todos los perros. O sea, se habla de razas potencialmente peligrosas, digamos, pero en realidad, te vuelvo a decir, se habla mucho de peso en otros países, no tanto de raza, sino de peso. Lo que pasa es que un poco porque las razas se ponen de moda. En un momento era el Doberman, que decían que le crecía el cerebro, le quedaba chica la caja craniana, pero no, son perros grandes, ¿sí? Y que el tamaño de la mordida puede generar una lesión. Pero cualquier perro puede ser potencialmente peligroso. Acá, en Posadas, el ataque más grave que hubo hace unos años fue de Boxer, ¿sí? O sea, y te digo, cualquier perro grande puede generar una mordida lo suficientemente agresiva como para generar un daño, ¿sí? Bueno, ¿y que cualquier persona puede tener de mascota un perro de estos? Hablamos de Pitbull, de Doberman o cualquier raza que se la quiera decir potencial o que es peligrosa. Sí, mira, en otros países se hace un estudio, ¿sí? Un estudio psicológico a los propietarios de ciertas razas. Lo que hay que hacer es muy constante en la educación. O sea, hay que tener en cuenta que esos perros, porque tienen mayor tendencia a la dominancia, no es que sean más agresivos, tienen mayor tendencia a ser dominantes, principalmente los machos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más ante las primeras señales de agresividad. O sea, un gruñido. Cuando vienen acá a la consulta etológica, los perros agresivos seguro hace un par de años empezaron. Al principio gruñía cuando se le tocaba cuando estaba comiendo o cuando se le quería colocar la correa o cuando se lo quería sacar del lugar de descanso. O sea, siempre previamente hay una señal de agresión. Entonces, ante la primer señal, consultar al médico de cabecera y si él amerita, lo derivará a un etólogo para que hagamos la consulta de comportamiento. Pero te digo, lo importante, el propietario que quiera tener estas razas tiene que tener el tiempo suficiente y la dedicación para socializarlo bien. Un perro de estas razas en el patio solo va a ser un perro que no va a estar socializado, un perro muy dominante, muy jerárquico y probablemente va a morder. Y lo importante es la prevención, porque la mayoría de los ataques que vemos de perros peligrosos, o sea, cuentan, a veces uno ve en la tele los vecinos o los familiares que era un perro ya agresivo o que había mostrado agresión. O sea, eso se puede prevenir, entonces hay que ser muy consciente cuando uno tiene un perro de razas grande. Hay que ser muy consciente y educarlo bien. Entonces es recomendable ir a un especialista cuando empezamos a anotar esto. Sí, 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 ir al médico veterinario de cabecera que ya lo va a anotar a veces con las consultas clínicas o en las consultas ya de las primeras vacunaciones y hacer una consulta etológica, que la verdad que con tratamiento mejoran las conductas agresivas. O sea, son conductas que se pueden tratar a pesar de la edad, pero los adultos también se pueden tratar y mejorar conductas agresivas.